It's hard to breathe, but that's alright Muy buenas a todos amigos de Soundcore Games Nuevamente con ustedes, nuevamente en el canal Hoy subieron algunas cositas interesantes Que digo, bueno, me parece que vale la pena hacerlo Vamos a hacerlo A ver que nos toca, tenemos dos uniformes Y la remontada Este objetivo que es cortito, que dura dos días Nos saca recursos, pero me parece que nos puede llegar a dar un gran premio Justamente por el tema de que nos pide un jugador especial de Champions League Y un jugador de Barcelona Yo creo que cuando te pide cosas grosas Digámosle, te tiene que dar algo bueno En este caso nosotros si nos llega a dar un jugador menos de 90 no nos va a servir Pero me parece que a veces hay que arriesgar un poquito Las jugadores claves son estos dos Que yo los tenía en el club O sea, un jugador de Champions League Y un jugador del Barcelona Si tienen un jugador de Champions del Barcelona, mejor todavía ¿No es cierto? Vamos a los nombres Ter Stegen Ter Stegen Muriel Alexis Sánchez Biliat, comprado por 500 monedas Jounes, comprado por 2.000 monedas Pasalik Pellegrini Moses Rodrigo Eli Pipi Romagnoli Paolo Oliveira Y volvemos a Ter Stegen En el caso de De Biliat Y del otro que había comprado La verdad que no recuerdo para qué Seguramente Para cuando estoy armando alguno de estos rompecabezas Y no lo usé Y quedaron Pero no es que lo compré para este objetivo Yo lo tenía comprado de antes Y en el caso de Ter Stegen Me dicen ¿Por qué te deshacés de Ter Stegen? Porque realmente chicos Es como si yo les digo No lo voy a usar Es intransferible Y yo tengo a Allison de 97 A Armani de 90 Que lo iguale Y a mí Armani me da química en el club Y encima Hace poquito lo habíamos adquirido A Marchesin de 87 ¿No es cierto? Por lo cual La verdad que Ter Stegen Es una carta que no la voy a volver a usar Salvo para un objetivo como este Vamos a ver si da el resultado o no Era el único jugador de Barcelona que tenía Así que lo ponemos acá Le damos a enviar Enviar platilla Y ya tenemos Un sobrecito más La remontada Completado Bueno chicos Y Finalmente aquí Este Continuando Un poquito El programa Quería mostrar acá Finalmente Faltando un día Pudimos desbloquear Al Martínez Al Martínez Especial de 91 MZ Que nos viene Ideal para el equipo argentino Que estamos armando Me costó bastante este desafío Porque Gol de tiro colocado Había que marcar Acá con el tema de Laia Traté de armar un equipo Que tenga todos Jugadores de Laia Que tenían El equipo Y bueno Pero fue La verdad que me costó más De lo que pensé Y vamos a desbloquear También a Golovín Y de esta forma Obtenerá Golovín De 89 Ahí está Los dos Que tenía pensado hacer Bueno Con el tema de las camisetas Decidí desbloquear esta Prácticamente se desbloqueó solo Que está muy linda Porque esta la habíamos hecho ya Y me parece que La verdad que los demás Esta Me falta jugar Los partidos amistosos Que me cuesta bastante Siempre hacer Porque no me gusta Jugar amistosos Ni contra la máquina Si no es por División rival La verdad que Me resulta tan aburrido Pero bueno Vamos con el tema de Tengo 7 sobres Por todo lo que desbloqueamos En la liga Más El desafío Que habíamos hecho Que hicimos recién De 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 la remontada Porque la verdad que Estos Los estuve mirando de vuelta Y Requieren muchos recursos Chicos 80 Mi calificación Global del equipo 80 Para desbloquear Una camiseta Si les gusta mucho Háganlo Pero La verdad que es Desperdiciar Recursos Me parece Al Pepe Bueno Vamos a lo que más nos gusta En el día de hoy Recuerden que Nos dio Un pack De jugadores Electrum Que es este 1266 Así que Lo vamos a dejar Para lo último Este es el pack Que nos dio La remontada Los demás Lo desbloqueamos En la línea temporal Y este En los objetivos De los jugadores Ah Quería ver A ver si llegamos Porque ya estamos Por llegar Quiero ver si llegué Junto con ustedes Creo que no Nos queda Si Ah no Casi Casi Bueno Un poquitito más Y ya los desbloqueo A Godse Nos quedan Un poquito De XP Para Para llegar Me había olvidado De chequear eso Pero bueno Ya Seguramente hoy Ya lo estoy desbloqueando A Godse Cuatro días Antes que empiece La nueva temporada Tardé bastante Lo que pasa Es que estoy con estos Los vídeos Y la verdad Que Lleva tiempo Vamos Con el primero No caminos Chicos Es Salcedo Bueno Tenemos cositas Acá para vender A ver Este sí Y Este no Así que se va Vamos con el Pack de jugadores De dos jugadores Todos estos Recuerden que los desbloqueamos Con todos los objetivos Que tiraron ahora En estos últimos Dos o tres días Siempre los junto Chicos Parece que quiere caminar Camina Es francés Es un MI Este lo va a guiar Y es Comand Que ya lo tenemos En el club No viene mal Es una buena carta De 84 Para objetivos A ver si es transferible Vamos a ver Pero quizás El que tenemos Comprado en el club Si lo sea Ah no No lo tenía Ah lo habíamos utilizado Para Con los francés Me había olvidado Acuérdense que Este Que tiene seis especiales Es el que nos dio Que lo vamos a dejar Para lo último Dos sobres Un caminante Nos quedan cinco sobres Para abrir Chicos Gracias por los comentarios Por las visualizaciones También por las suscripciones Toca almada Pero bueno No te olvides eso Que Si te suscribís al canal Nos toca gol O bien de vuelta El de 79 Si te suscribís al canal Y te activas la campanita Te llega Cada vez que subo un vídeo Sobre todo el de los objetivos Acordate que Mientras más tardás En hacer el objetivo Más valen los jugadores Después Uno va a caminar Y es otro francés Guilla Boggy Que no viene mal Más bien tocando sobres Más o menos buenos Jugadores que Que se utilizan ¿No es cierto? Bueno acá un par de plata Al Miche Lo tengo más reemplazado Pero lo podemos vender Eso Viene bien Este es el que tenemos Que dejar por el final Vamos con Un pack de jugadores Select Un pequeño A ver No va a caminar Y es franco Blanco Blanco lo tenemos En el fluya Y lo vamos a vender Nos quedan ya Dos sobrecitos Vamos con este Vamos a estar ubicando Va a caminar No No caminó Déjate volver Otra vez Creo que lo tenía Lo usamos para los objetivos Nos recuperamos Ninguno Es repetido Y vamos a ver Si valió la pena Recuerden que Nos deshicimos De Ter Stegen En este objetivo Que era un jugador Intransferible Para mí Tengo buenos Arqueros en el club Así que A ver Va a caminar Chicos Es italiano Es un defensor Otra vez Lo tenemos ya Bueno El Pipi Romagnoli Nuevamente Pensé que era Cierrini Que vale bastante Pero bueno Bueno Pasa que todos Jugadores Para vender No es cierto Ahí está Bueno Yo creo que Está bien Sacando Que me saqué Me tuve que Perder a Ter Stegen Un desafío Que en líneas Generales No estuvo mal Vamos a la plantilla A este jugador Argentino Que tanto Me ha costado Conseguir Acá está el equipo Que Acuérdense El primer video Que subí Cuando empecé El programa Lo que era el equipo Como lo fuimos Mejorando Este Martínez Lamentable Ah Lo puedo vender Bueno Había que sacar Muchas monedas De ese Martínez Y acá viene El Martínez Que queremos nosotros El de 91 Fíjense Cómo refuerza Ese número 5 Ahí Este Martínez Lo tengo a Allison Con Armani Lo que le decía Me da la química Bueno Acá lo que pasa Que estaba haciendo Los objetivos Vamos a reformular Vamos a reformular El equipo Un poquito acá Junto con ustedes Para que nos dé La química Perfecta No es cierto Recuerden que a modeste Lo tengo Porque estoy con el objetivo De hitos Me parece Me parece que Ahí está Ahí está el mejor equipo Que puedo tener A ver si me queda Alguno 90 y pico Huanca 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 acá Por 89 Y efectivamente Este es el mejor equipo Argentino Hasta la fecha Fíjense que tenemos Tres Cinco jugadores De medio campo Para arriba De 90 O más de 90 Huanca Lo tenemos ahí Con 89 Y bueno Después Está bastante bien Otro más Tenemos tres Justo con Armani Tenemos seis jugadores Más de la mitad Del equipo Con 90 Ya Me parece que este equipo Va a dar que hablar Y bueno Faltaría Podemos mejorar acá Gómez Palacio Lo acabamos de comprar Tenemos un buen banco Si Y se va Vamos a vender Al otro Al otro Martínez Por lo cual Vamos a mejorar Aún más el equipo A ver si podemos Cambiar a Dybala Algún Cunagüero más Y nos sigue faltando El capitán Nos sigue faltando Messi Está bastante caro Todavía El chorito Simeone De técnico Chicos Como siempre les digo Espero que les haya gustado El video Si te gustó Dale like Suscribite al canal Y como siempre les digo Sin más Y desde Soundcore Games Nos vemos En el próximo video Programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!